Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta en este día miércoles. Un día muy especial claramente, el día de la primavera. Feliz día para todos, feliz día a los estudiantes también y a los trabajadores de la sanidad. Todo se festeja hoy día, vamos a estar compartiendo además la información de este día, lo que plantean por lo menos las tapas a nivel provincial y nacional. Hay un denominador común en la provincia de Mendoza, en las tapas papel, que tiene que ver con el sueldo de los estatales. Esto surge de dónde? De un informe que elaboró el Ejecutivo Provincial que destaca el sueldo de los estatales en los últimos años. Y vamos a ver claramente lo que decían las tapas en nuestra provincia. Lo tenían los Andes, entre estatales provinciales los docentes tienen sueldos más bajos, es lo que decían los Andes. Diario 1 también lo tomaba, los sueldos de los estatales crecieron más que la inflación desde el año 2008, es lo que plantea este informe. Y también lo planteaba la tapa del sol. Según el gobierno, los sueldos de los estatales son 25% más altos que el sector privado. Nos vamos a meter en la contextualización de esta información, para eso nos acompaña en este día Natalia Bulacio. Feliz día de la primavera, Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz día de la primavera para vos y para todos. Como bien anunciabas, apareció un trabajo hecho por el Ministerio de Hacienda y también de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones. Lo que nosotros conocemos como DEIE. Según los resultados obtenidos en la provincia de Mendoza, los sueldos de bolsillo promedio superan un 25% al sector privado. Para sacar estas conclusiones, ¿en qué se basó este informe? Bueno, en datos aportados por la consultora de Economía y Regiones, que utilizan datos del Sistema Integrado Provisional, el SIPA. Y también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, algo más familiar para nosotros, que hoy conocemos como el INDEC. Bien. Estos datos justamente muestran que el salario promedio en el sector estatal es de 16.300 pesos con respecto al sector privado, que es de 13.000, ¿sí? 13.075 pesos. Este porcentaje se ubica, según lo que señaló el titular de la DEI, estamos hablando de Facundo Bifi, por el incremento que otorgó en la gestión anterior Francisco Pérez, que fue el 35%. Decía, bueno, la provincia está recaudando a determinada velocidad, determinado porcentaje, sin embargo, en paritarias el Ejecutivo Provincial decide aumentar más que esa recaudación, ¿no? Que esa recaudación que estaba haciendo la provincia. Del 2015 venía aumentando solo 28%. Dijo Bifi, no hay explicaciones para que el aumento sea del 35% lo que ahora estamos padeciendo. ¿Por qué? Porque dice que la provincia, bueno, no tiene fondos en sus barcas, justamente no entienden por qué se dio ese aumento a los trabajadores del Estado. Especulan con que era un año, bueno, fuertemente electoral, donde pasaban muchas cosas en el plano de lo político, y se hacía justamente para evitar el conflicto con los sindicatos. Bueno, esto ha generado muchísimo malestar por parte de los gremios, ¿no? Que están en contra de esta situación, y algunos analistas, más concretamente economistas, que fueron consultados por los medios de papel de la provincia, como en este caso Sebastián Laza, dice que le hace como ruido este informe que realizó el gobierno, ya que no se trabaja de la misma manera la cantidad de horas en el sector privado como en el sector público, y además dice que los trabajadores se han quedado cortos porque la inflación se disparó y no han sido, digamos, absorbidos ese aumento por los sueldos. Raquel Blas, de ATE, dijo que son números mentirosos los que está manejando el gobierno, y como bien señalabas, los docentes, es el sector, el grupo humano, que peor pago está. Bien, y la polémica claramente se traduce dentro también de los trabajadores del Estado, en el marco de los trabajadores del Estado, por los que más y los que menos cobran, ¿no? El Sol, en su portal, planteaba un ranking de los promedios de sueldos de cada uno de estos trabajadores. Allí los estamos viendo. Los empleados que más ganan son los judiciales, los funcionarios judiciales, claramente con un sueldo que llega casi a los 40.000 pesos. Los profesionales de la salud, 26.000 pesos. Los judiciales empleados, 22.000 penitenciarios, 21.000 pesos igual que los policías. Los choferes de la empresa provincial de transporte en la provincia de Mendoza, 19.000 pesos de básico es lo que cobran. Los no profesionales de la salud, 18.133 pesos. La administración central, esta diferencia que les contábamos entre los públicos y los privados, 16.500 es lo que cobran. Y los cargos de los docentes, 13.400 pesos, y es justamente lo que ha generado polémica. La diferencia de los que más cobran judiciales, funcionarios que llegan casi a los 40.000, y los cargos docentes en el último lugar del ranking de los sueldos en la provincia de Mendoza. 13.400 pesos, un docente que está prácticamente 9, 10 horas del día a cargo de un aula. Claramente, vamos a ver el impacto que tuvo esta noticia en las redes sociales. Para eso nos acompaña Claudio Barros. Claudio, feliz día de la primavera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Feliz día para vos también, bueno, para todos los que nos están viendo. A los que tampoco les cayó muy bien, a pesar de la alegría primaveral, fue a los trabajadores que vieron la nota. En los distintos medios se pusieron a hacer comentarios, y están en desacuerdo con algunos de estos números. Algunos están en desacuerdo porque son trabajadores estatales, y otros están en desacuerdo porque sienten que los docentes están quejando mucho, incluso usando esta nota como excusa. Así que la pelea está servida siempre en las redes sociales. En este caso, vamos a repasar un poquito lo que decían los comentarios cuando Los Andes lo publica con ese título, ¿no? Que los docentes son los que peor pagos están dentro del Estado provincial. Y este decía, los peor pagos del Estado, mentira, hay personal del Estado que cobra mucho menos, y la mitad en negro. Antes de desinformar, infórmense, le decía. En el otro extremo, aparecía alguien que dice, ja, 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 no me hagan reír. Son los únicos que se cambian el auto todos los años, y cuando dan clases, si están de paro, dicen, la mayoría del año, joder, ya está en total desacuerdo con la actividad docente en general, y ya los está criticando en las redes sociales. Bien. Otro dice, mentira, dejen de joder, che, dice, laburen los que cobran. Dice, laburen, los que cobran poco son otros, dice, dejen de llorar, también los está criticando. Otros dicen, bueno, si no les alcanza, hagan otro trabajo extra. Dice, yo no llego, dice, ni a 9000, y aquí me ven, dice, ni siquiera estar haciendo paro. La verdad que la estaban ligando los pobres docentes con los comentarios en las redes sociales, cuando no son ellos los que han generado este tipo de información. Pero bueno, a otros decían, al gobierno nunca le importa la educación y los gremios menos. Así que, dice, ¿cuándo vamos a vivir dignamente? Solo importa llenarse de guita lo más rápido posible. Y así, podemos estar todo el día con este tipo de comentarios, hay algunos más agresivos. Pero bueno, esto es más o menos lo que están opinando los mendocinos en las redes sociales. Primer discurso del presidente Mauricio Macri ante el plenario de la ONU. Pidió nuevamente por la soberanía de las Islas Malvinas, entre otros temas, claramente, ¿no? Pero los medios de comunicación, sobre todo las tapas a nivel nacional, se enfocaron en esto. Clarín decía, Macri dice que Londres acepta retomar el diálogo. Sin embargo, la canciller Malcorra le bajó el tono de alguna manera. Ya le vamos a contar por qué al anuncio de Mauricio Macri. También lo tenía la Nación. Macri planteó el reclamo de soberanía a la premier británica. Página 12 se centra en lo que planteó Macri. Y la respuesta de la canciller Malcorra, que aclaró que en realidad no hay cambios en la posición de Gran Bretaña. Que por el otro lado lo festejaba, de alguna manera, Clarín y la Nación, ¿no? Si nos venimos a la provincia de Mendoza, los Andes, según Macri, Gran Bretaña aceptaría dialogar, es lo que dice. Y Diario 1, Macri propuso una solución amigable para las Malvinas. Ampliemos, Nati. Bueno, ayer lo escuchábamos, ¿no? Hablar al presidente Mauricio Macri, justamente pidiendo que la Argentina fuera un país que está abierto al mundo. Hizo algunos anuncios que obviamente le trajeron repercusiones un poco negativas, justamente porque nos manejamos en el ámbito de lo diplomático. Y tiene como sus códigos muy específicos esta área, ¿no? El presidente dijo que Gran Bretaña tiene intenciones de empezar a conversar con la Argentina sobre la soberanía de las islas. Pero luego la canciller minimizó el anuncio. ¿Esto en qué marco fue? Bueno, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente se encontró con la primer ministro británica, Teresa May, la que dijo sobre Malvinas, es el tema número uno, esto sí lo quiero leer textual, porque dijo, es parte nuestra. Y agregó, le dije que estoy listo para comenzar un diálogo abierto, que incluya, por supuesto, el tema soberanía sobre las islas. Ella dijo que bueno, que sí, que habría que empezar a conversar, las cosas llevarán años, pero lo importante es que comencemos. Y ella estuvo de acuerdo, fue lo que dijo el presidente, quien luego aclaró que el encuentro duró un minuto, que fue algo muy informal. Obviamente sobre esto reparó la canciller Malcorra, ante la rápida repercusión nacional e internacional que tuvo este tema, que estuvieron básicamente los dichos de Macri. El propio gobierno nacional salió a bajarle el tono al anuncio del presidente al difundir un comunicado con declaraciones de la canciller. Por supuesto, la primera ministra dijo que se encontrarían, pero no se habló de una hoja de ruta, dónde van a ser los próximos pasos, que este tema esté cerrado y arreglado y avanzado, señaló Malcorra bajándole un poco el tono a los anuncios que había tenido el presidente. Lo que dijo Mauricio Macri ante la ONU sobre Malvinas. Lo vemos. El diálogo y la solución pacífica de controversias es la piedra basal de la política exterior de la Argentina democrática. Por eso reitero, nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi dos siglos por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes. Hemos dado muestras de interés en avanzar en nuestra relación bilateral, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa. Por eso confiamos también que será posible activar una solución definitiva a este prolongado diferendo. Veíamos allí parte del discurso del presidente argentino respecto al pedido de soberanía de las Islas Malvinas. Vamos a ir a las redes sociales para ver el impacto que tuvo esta noticia. Claudio. Bueno, es bastante previsible todo lo que se está diciendo en las redes sociales, porque todos apuntan a que es un papelón lo que ha sucedido en relación a lo que publicaron los medios. Macri diciendo una cosa y supuestamente la cancillera de Susana Malcorra desdiciendo. Bueno, algunos lo que opinaban eran cosas como estas. Decía, si los kelpers, que son los habitantes de Malvinas, los habitantes ingleses de Malvinas, festejan el comunicado de Malcorra y el discurso de Macri, es porque ambos renuncian a la soberanía sobre Malvinas. Otros decían, ¿hay denuncia por traición a la patria? Dice, ¿para Macri y Malcorra? Dice, ¿por la declaración acuerdo con los ingleses por las Malvinas? Preguntaba nomás, dice esta persona. Pero como insinuando es, alguien debería hacerlo. Otros decían, usando hashtag Malvinas, dice, Malcorra desmintió a Macri. Dice, es una cuestión para debatir. Pero de ahí, a decir que hemos acordado avanzar en el tema, hay un gran recorrido. Otros decían, bueno, Macri, dicen, Malcorra o Macri. Todavía no me queda claro quién es el canciller y quién es el presidente. Ya estaban en estas insinuaciones que habían en la red social Twitter de quién en realidad estaba a cargo de toda esta negociación. Otros decían, la soberanía de Malvinas ya no es un conflicto entre Argentina e Inglaterra. Ahora es un conflicto entre Malcorra y Macri. Y finalmente alguien decía, Macri tendría que haberlo dejado a Filmus. Dice, lograría lo mismo que Malcorra, pero sería culpa de Cristina. Bueno, nada, la cuestión política no puede estar, el chicaneo político en realidad, no puede estar ausente de este tipo de publicaciones en la red social Twitter. Muy bien, muchas gracias Claudio. Estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Los estamos informando. Recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en señalu.tv. Y también estamos en Twitter, SenalUTV. Allí pueden comentar cada una de estas noticias. Me faltó saludar también a los fotógrafos. Hoy es el Día del Fotógrafo, así que felicidades para todos ellos. Hacemos un corte. Ya venimos. Segundo bloque de Universidad Noticias. Lo seguimos informando y tomó notable trascendencia nuevamente el segundo derrame de cianuro de la mina veladero de la canadiense, la Barret Gold. Se enfocaron en estos medios de comunicación porque hay actualizaciones y les vamos a contar de acuerdo a lo que proponían algunos medios de comunicación. Como por ejemplo, los Andes, que allí estamos viendo en pantalla. La Corte exige informes a la provincia de San Juan por el derrame de la Barret Gold y creen que Mendoza está afectada, dice los Andes. También lo planteaba el Sol. Barrick reconoció que el derrame en San Juan fue un incidente grave. Situandino también hacía eco de esta noticia. La Barrick pidió disculpas por el derrame en veladero. Y el portal de la Universidad Nacional de Cuyo también lo planteaba. El IANIGLA ya entregó información a la justicia. Complicada la situación en la vecina provincia de San Juan. Vamos a ver qué está sucediendo en estos momentos. Nati, contanos. Complicada porque la Corte Suprema de la Nación le ha pedido informes al gobierno sanjuanino justamente para que dé cuenta sobre si la población estaba realmente informada y si va a ser afectada por este derrame. Recordemos dos derrames de cianuro en la mina veladero. La Corte ha fijado un plazo de 20 días para que la provincia responda si ha puesto en conocimiento a los habitantes potencialmente afectados en la existencia y alcance de derrames ocurrido. El 12 de septiembre de 2015 y el 8 de septiembre pasado, casi cuando se cumplía un año del primer derrame. El máximo tribunal requirió si el gobierno sanjuanino comunicó a la población las consecuencias. Y también fijó, además, este plazo intervino tras la acción meramente declarativa promovida contra las empresas, la provincia y el Estado Nacional por la Fundación Ciudadanos Independientes. Esta organización ha tenido como un lugar protagónico en todo este conflicto. La organización responsabilizó al Estado Nacional por la omisión legislativa en el dictado de la Ley de Protección de Glaciares, lo que a su criterio permitió que la provincia autorizara la actividad minera en esa zona. Bien, mientras tanto, Nati, ¿la empresa que ha planteado seguirá, no seguirá operando? Bueno, por otra parte, Barrick dijo que había sido un incidente grave, ha pedido disculpas al pueblo jachalero, pero también dijo que va a seguir explotando la zona, que va a poner más minas. El directivo ejecutivo de Barrick en Argentina, estamos hablando de Juan Bautista Ordóñez, insistió en pedir disculpas por el segundo derrame de material contaminante ocurrido en la mina veladero la semana pasada, pero aseguró que la empresa no se va a retirar del emprendimiento, sino que, por el contrario, tiene planes de expandirse en San Juan y atribuye a un grupo de gente pequeño, según sus propias apreciaciones, el pedido, digamos, de que se vayan y desafecten esa zona. Incluso los vecinos de la asamblea de Jachal habían dicho que estaba colapsada, que estaba con una crisis productiva, que se estaban estrujando esa mina y que eso traía potencialmente muchos daños ambientales. Bueno, la Barrick no solo no se va, sino que además anuncia que se queda. Vamos a las redes rápidamente, Claudio. Bueno, hay un eje en común entre todos los comentarios y es esto, repudiar la actitud de la Barrick y sus directivos. Desde el pedido de disculpas hasta este anuncio de que se van a quedar y van a seguir abriendo minas. La verdad es que hay muy pocos, o casi ninguno te diría, que sale a apoyar a Barrick abiertamente a través de las redes sociales. Lo que sí hay es silencio de algunos, pero también hay muchísimas voces que están pidiendo esto independientemente de la gente que vive en Jachal. Por ejemplo, alguien acá decía, la Corte Suprema de Justicia tiene que juzgar a fondo al gobierno de San Juan y a la Barrick por el desastre ambiental. Y pone después, los medios callan, también los acusa de ser parte de todo este conflicto. Otros compartían esto, la nota de Juan Ordóñez, ahí lo decía Natalia, que lo había publicado en La Nación, donde en una entrevista él decía, le hacemos un enorme pedido de disculpas a San Juan. Y alguien le decía, no puede ser tan cínico, dice, el director ejecutivo de la Barrick y el nuevo derrame en Jachal. Y lo trataban así. Otros, bueno, también un poco de broma, un broma en serio, decía, el ejecutivo de Barrick Gol calificó el derrame de Cianuro en San Juan como un incidente muy menor. Dice, habría que darle un vasito de agua a este señor. Otros decían, dice, también comparte la nota, en este caso la voz del interior, donde decía, decididamente algo falló, otro de los textuales del director de Barrick en Argentina. Y él decía, puede fallar, decía Tuzán, pero la Barrick siempre dijo que sus sistemas de seguridad eran los mejores. Bueno, claramente algo no estaba funcionando bien. Otros, bueno, finalmente decía, Barrick Gol es tan grosa, dice, que un año del derrame de Cianuro, en el río festejan con otro derrame. Y usa el hashtag, que se vayan. Bien, se me viene a la cabeza, Claudio, uno de los títulos la semana pasada de los medios de comunicación que planteaban que este segundo derrame finalmente iba a ser o no el detonante para que la mina, bueno, cerrara, dejara de explotar. Bueno, ya claramente la empresa ha dicho que no y ha de alguna manera redoblado la apuesta, ¿no? Seguirá trabajando en San Juan. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de nuevos aumentos en los servicios públicos. En esta vez nos vamos a centrar en la luz, porque llega un 5% de aumento. Y parece que no va a ser el último aumento en lo que va de año. Vamos a ver lo que decían los medios de comunicación. La etapa de los Andes, 5% de aumento para la luz. También lo planteaba la actualización de los Andes. Facturas con 5% de aumento y subirán otra vez en el mes de diciembre. Es lo que tenía la actualización de lo que va del año. Le contamos, porque parece que en lo que va del año ya llevamos un 15% de aumento en la tarifa de la luz. Nati. Sí, parece que estamos encaminados justamente en un canal difícil de parar, porque va a haber aumentos escalonados, paulatinos, que ya han sido acordados y otros que están buscando acordarse. Como bien señalabas, las facturas van a llegar con un 5% de aumento y en diciembre también van a aumentar. Las facturas de luz de este mes llegan con un 5% de incremento. La tarifa vuelve a subir, ya es casi 3,5 veces más cara que a inicios de año, por efecto de un nuevo ajuste del VAT, que es el VAT, el Valor Agregado de Distribución. La suba implica casi 9% más de ingresos para las distribuidoras, que amparándose en la inflación del año 2016, es decir, de este año, ya han abierto el paraguas con un pedido de reconocimiento por variaciones de costo. ¿Qué significa? Y bueno, que las empresas están pidiendo aumento justamente por el marco inflacionario que estamos atravesando. Recordemos también que el incremento fue acordado por la gestión anterior, por Francisco Pérez, y en diciembre volverá a subir debido a que se pautaron subas trimestrales. Por lo pronto, la tarifa eléctrica a nivel provincial ya acumuló un aumento cercano del 15%, como bien señalabas, comparado con lo que se pagaba en enero de 2016. Bien, si tenemos que hablar de un número, ¿cuánto sería lo que paga un usuario actualmente después de este 5% de aumento? Si hablamos de un número, digamos, de la tarifa mínima, se habla de 5 pesos. De 49 pesos que se mediría la unidad, pasaría a sumársele 5 pesos más. Pero si hablamos de uno de los mayores, digamos, niveles de consumo eléctrico, y a aquellas personas que no hacen ahorro energético, por más que lo promueva el gobierno, estamos hablando de 856 pesos de aumento. Es un número más que importante, ¿no? Por lo menos, claro, las especulaciones que hacían algunos periodistas. Y se especulaba también, Nati, que la Suprema Corte determinara un fallo similar a lo que ocurrió con el gas. ¿Qué pasó con esto? Claro, especulábamos con qué el escenario se iba a repetir, pero el 6 de septiembre la Corte falló, digamos, disintiendo con lo que había hecho antes la Procuradora de la Nación, con Gil Scarbo, autorizó, digamos, el aumento de luz en la provincia de Buenos Aires y le dio con esto un aire al gobierno y al mismo tiempo le pidió, le propuso, que se hicieran las audiencias públicas no vinculantes, pero que, digamos, reivindicaran estos espacios para poner en conocimiento la información a los consumidores del hogar. Claro, un camino libre para los aumentos, ¿no? Prácticamente. Vamos a las redes. Bueno, esta vez también, otra vez Facebook, hay muchísimos comentarios, también bastante previsible lo que está diciendo la gente, están todos muy enojados, y se le agarran contra el gobierno, aunque hay alguien que también destaca al gobierno anterior provincial, porque dice, estos aumentos fueron firmados por Paco Pérez, si no lo sabían. Entre firmados y Paco Pérez hay un insulto que lo podemos obviar para este caso. Otro decía, bastan de aumentos, dice, nos están rompiendo el bolsillo. Otros decían, bueno, este gobierno que se jacta de estar contra el aborto está matando gente en vida. Otro lo pone en mayúscula y grande, dice, es un robo lo que están haciendo. Y aparece por ahí en el medio un comentario de alguien que dice, dejen de llorar, pagan mil pesos de televisión por cable y nunca los escuché quejarse. Bueno, y así se van repitiendo todos, pero más o menos están diciendo esto, ¿no? La hipocresía del gobierno de decir que baja la inflación, y sin embargo siguen estando los tarifazos de los servicios públicos. Festejos por el día de la primavera en toda la provincia. Cada departamento prácticamente ha hecho un festejo con bandas en vivo, pero también un mega operativo muy importante para evitar la ingesta excesiva de alcohol en los jóvenes. Enseguida les contamos. Último repaso por los temas más importantes que aparecen en la agenda de los medios de comunicación y como ya se los había anticipado, tiene que ver con los operativos policiales que se van a hacer en la provincia de Mendoza en el marco de los festejos por el día del estudiante. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Vamos a verlo a continuación. En los Andes, hasta el domingo, más de 800 policías harán controles por los festejos del día del estudiante. El sitio andino también destacaba la cantidad de policías que van a ser parte de este operativo y también el portal de la Universidad Nacional de Cuyo. 900 policías para el operativo de seguridad por el 21 de septiembre. Ampliemos, Nati. Bueno, ahí podemos observar en los tres titulares de los diarios que han puesto foco en el número de policías, como si eso pudiese garantizar la situación de seguridad, ¿no? Pero bueno, los diarios han focalizado en ese marco. Como cada año, cientos de miles de jóvenes van a festejar el día de la primavera y también el día del estudiante. Por eso que el Ministerio de Seguridad ha propiciado 800, 900 efectivos para que resguarden cierta paz social, por decirlo de alguna manera. Los operativos van a custodiar todos los que son los espacios verdes, los recitales que van a haber en múltiples departamentos, los ranchos. Bueno, las rutas mendocinas, también va a haber mucho control vial. Este operativo está, digamos, contemplado desde el día de ayer martes hasta el domingo 25 de septiembre. Mucho control de dosaje en alcohol, así que estar bien atentos con eso a la salida, la entrada de los boliches y mucho también apostado en las rutas. En cuanto a la prevención de los espejos de agua de la provincia, estar atentos a diques potrerillos, el Carrizal, el Nihüil, Valle Grande, entre otros, también van a estar apostados personal de bomberos y defensa civil que van a trabajar justamente para evitar accidentes. Muy bien, Primavera Rock, el festejo que propuso la Universidad Nacional de Cuyo para los estudiantes en la provincia de Mendoza se llevó a cabo ayer y fue bastante positivo. Nati, contanos. Sí, bastante positivo, por supuesto, porque más de 10.000 personas se reunieron allí en el Parque Central, en el escenario que había apostado en esta iniciativa conjunta que tomó la Universidad Nacional de Cuyo con la Municipalidad de Capital. Los Caligares, César Pavón Orquesta, las bandas locales Maluco, Pasado Verde, Lupus y La Tropilla Rea, bueno, estuvieron allí tocando para los jóvenes que disfrutaron su día en el Parque Central. Y claramente, felicitaciones también para todo el equipo de la Universidad Nacional de Cuyo, de los medios de la universidad, porque se transmitió en vivo a partir de las 16 horas, más o menos hasta las 22, por la radio de la universidad y también por nuestro canal, el canal 30 de la TDA. Todas las bandas en vivo y el marco de color y de festividad que había allí de todos los estudiantes festejando su día. Vamos a ver el impacto de esta noticia en las redes, Claudio. Bueno, además de los medios de la universidad, también estaban las redes sociales de la universidad que se encargaban de ir contando una especie de minuto a minuto de lo que estaba pasando y compartiendo algunas imágenes. Por ejemplo, arroba un cuyo decía, fuimos más de 10.000 en el hashtag Primavera Rock. Ese era el eje para todo lo que se comentaba y todo lo que se compartía en Twitter. Bueno, allí comparte, en este caso, la nota de unidiversidad.com.ar que decía eso, ¿no? Más de 10.000 personas celebraron la Primavera Rock en Mendoza. También la municipalidad hacía un trabajo parecido, puso junto a más de 10.000 personas cerramos el Primavera Rock. Gracias por permitirnos vivir una increíble jornada llena de talento. También acompañado por una foto bastante impactante de la cantidad de gente que había allí en el Parque Central. Luego también estaban los que fueron, ¿no? Que empezaron a compartir sus propias imágenes. Algunos decían gracias. Bueno, en este caso es el trompetista de Los Caligaris que subió unas fotos a su cuenta de Twitter, Agustín Cuadrado, y decía gracias Mendoza, gracias Uncuyo y municipalidad de Mendoza por este Primavera Rock. Y allí estamos viendo, bueno, las imágenes que él había tomado. Los chicos también, decía Chabones, se pasaron como siempre. Tremendo fiestón. Gracias a Los Caligaris, Mendoza, Primavera Rock. Y allí también compartiendo fotos. Otro decía Genios, Los Caligaris, gracias. Primavera Rock, también. Foto compartida en la red social Twitter. Y alguien finalmente ayer les aclaraba esto, decía del Manuel del Buen Ciudadano. Por favor, no ensuciemos el parque. Hashtag Primavera Rock. Muy bien, tenemos más Primavera y tenemos más festejos para las redes sociales. Sí, en realidad, el día de la primavera y el día de los estudiantes son lo que está acaparando todos los comentarios en la red social Twitter. Pero también las noticias. Y en este caso, rengamos con algo que no es tan divertido y no es tan positivo. Hubo una fiesta en Buenos Aires, en la localidad de Moreno, que terminó con un chico muerto, con un tiroteo, con drogas secuestradas y con los organizadores prófugos. Se llamaba Proyecto XXX, la fiesta del día de primavera en Moreno, que terminó con un muerto y dos heridos. Y allí estábamos viendo, en este caso, del diario La Razón, que compartía esta noticia. La gente también hacía comentarios sobre esto y decía Proyecto XXX en Moreno y se había que llevar armas, drogas y alcohol. En mi época, dice, llevábamos sanguchitos y jugos de naranja. Dice, hashtag Feliz Primavera. La gente de Greenpeace recuerda que también es el día internacional de la paz. Así que pone, Feliz día de la primavera y la paz. Sigamos trabajando juntos por un futuro verde y en paz. Y allí estábamos viendo, bueno, la imagen que estaba compartiendo. Otros, lo que hacían es esto, ¿no? Bueno, esta cosa caramelada y dulce de la primavera que nos lleva a compartir frases. Que dice, que viva el amor, llega la primavera. Dice, hashtag Buendía, cambio de estación Nuevos Aires, Feliz día de la primavera. También están aquellos que los saludan. Hay gente que saluda a las estaciones. Es una cosa media loca en las redes sociales. También sirve para la militancia el día de la primavera. Y allí lo estamos viendo. Dice, compañeros y compañeras de la patria grande, les deseamos una feliz primavera, que florezcan mil flores. Y ahí tenemos a Néstor lleno de flores, a Cristina llena de flores. Y, bueno, el simbolito del peronismo, ¿no? También lleno de flores. Así que, bueno, esto es un poco lo que se estaba compartiendo en las redes sociales. Vamos a conocer el Claudio y las tendencias para el día de hoy. Bueno, te lo decía, una de las que más estaba ahí es, bueno, feliz primavera, feliz día del estudiante, se lo están llevando todo. Proyecto XXX, este incidente que sucedió en Buenos Aires, es una de las cosas que también está comentando todo el mundo. Leonard Cohen, el músico, entra, se logra colarse entre medio de tanto festejo porque cumple 82 años, va a sacar un nuevo disco. Ya hay un single dando vueltas por las redes. Así que desde acá también les deseamos un feliz cumpleaños entre tanta celebración que tenemos hoy. Y, finalmente, hashtag buen miércoles para desearle una buena primavera y buena jornada a quien quiera. Bueno, por supuesto, nosotros también nos sumamos. Les deseamos que tengan un excelente miércoles, es un feliz día del estudiante, que lo disfruten y a cuidarse, sobre todo, como ya le hemos anticipado. Van a haber muchos operativos en la provincia de Mendoza, en toda la provincia. Gracias, Claudio. Gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes. A las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Universidad Noticias. Nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana a las 13. Muchas gracias. A las 21 horas actualizamos toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!